¿Qué es el territorio Bitcoin? Muchas gracias a vosotros. Gracias, Carlos. Si te parece correcto, pasamos a la primera pregunta y vamos intentando avanzar. La primera pregunta, bueno, pues es que quiero que nos hagas un pequeño repaso de tu carrera profesional, sobre todo a modo de introducción para que nuestros seguidores, bueno, pues te conozcan y vean un poco quién eres. Vale, perfecto. Pues nada, agradecerte la oportunidad de estar aquí. Bueno, yo soy Carlos Callejo González. Empecé en este mundillo de blockchain creando Viablit Blockchain como comunidad en la ciudad en la que resido. Y luego a partir de conocer un poquito la, bueno, la trascendencia de esta tecnología, pues decidí crear una empresa llamada Block Impulse allá por verano del 2018. Y desde entonces, bueno, pues estamos gestionando diferentes proyectos para empresas y en sector industrial y sector empresarial que tengan que ser basadas en blockchain y ofrecemos ese tipo de servicios. Perfecto, Carlos. Bueno, yo he visto un poco tu currículum en LinkedIn, has hecho un pequeño repaso y he visto que aparte de todo esto que nos has comentado, también eres director académico del máster de blockchain aplicado, ¿no? Entonces me gustaría que nos contaras un poco cómo se desarrolla, cómo surge la idea de preparar este máster y sobre todo cómo se desarrolla el máster en sí. Sí, gracias a los proyectos que hemos estado realizando estos años, como estamos muy enfocados en temas de trazabilidad y tokenización, por ejemplo tokenización de empresas, sociedades y demás. Bueno, pues surgió un montón de sinergias con gente del sector, ¿no? Lógicamente, gente de otras comunidades, gente de otras empresas y bueno, surgió la oportunidad en una reunión de montar un programa formativo que sea un máster universitario, es decir, con la certificación universitaria que esté validado, ¿no? Por la universidad que también tiene, bueno, pues sus connotaciones. Entonces lo que pensé desde un primer momento es, en vez de crear un máster con grandes corporaciones, empresas, digamos, bueno, directamente irme a por quién reconocía yo que era muy bueno en su trabajo, en las diferentes áreas y quién está realmente todos los días trabajando sobre esta tecnología. Y así fuimos de, bueno, fuimos cogiendo un poquito de un sitio y de otro y conseguimos, pues, unos profesores que yo creo que cada uno en su terreno son de los más conocidos, ¿no? A nivel, de hecho, en el tiempo que hemos empezado el máster, a donde estamos ahora, que empezamos con la cuarta edición, vemos que todos los profesores han avanzado en su carrera, en su trayectoria personal en este mundo de blockchain. Estupendo, Carlos. Bueno, nos has comentado que ya estáis por la cuarta edición del máster, ¿no? Con lo cual, doy por hecho que tiene mucho éxito, ¿no? Porque si no, evidentemente, no se hace una segunda, menos una tercera y mucho menos una cuarta edición. Mira, te quería hacer una pregunta. Doy por hecho, ¿no? Que se requiere una titulación, pero ¿es necesario tener una experiencia previa para poder hacer el máster o cualquier persona que tenga interés y ganas podría realizarlo sin problema? La principal idea del máster es que sirva como un sistema de emprendimiento. Es decir, hay mucha gente que se apunta al máster desde empresa, pero casi todo el que prueba y conoce esta tecnología, lo que al final quiere es crear un proyecto o meterse en un proyecto nuevo. Bueno, al final un poquito de emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué intentamos con el máster? Darte todas las posibilidades, todas las herramientas para que el trabajo final de máster sea lo suficientemente profundo como para realmente llevarlo a cabo. Lógicamente, durante esos meses te puedes apoyar en los diferentes profesores, que cada uno es experto en lo suyo, como hemos comentado, y sobre todo tocar la tecnología. Es decir, tú empiezas enviando una transacción de Bitcoin, que hay mucha gente que todavía no lo ha hecho. Por eso empiezas, bueno, pues toqueteando un poco todo, que es nuestra intención, creas una moneda, creas una ICO, aunque no tengas ni idea de programación, mediante sistemas bastante guiados para que tú puedas llegar a hacerlo. Nos parece interesante que al menos todo el mundo pruebe cómo se hace y lo conozca cuando se hable de ello. Y para la entrada de gente, sobre todo lo que se intenta es que nadie es experto en esta tecnología. Esta tecnología es muy nueva y poco a poco va avanzando y nadie, somos expertos. Entonces, yo considero que cualquiera con ganas puede entrar en el máster y no verse en problemas. Siempre y cuando sepa poner las dudas y estar atento un poquito a lo que se les dice, no suele haber problemas. De hecho, el módulo cero, antes de entrar en el máster, lo que intentamos es una guía, un PDF con bastantes hojas, en el que se dan unas nociones básicas para empezar el máster. Es decir, el que ya tiene conocimiento un poquito más profundo, se lo puede saltar y el que no, pues le sirve un poco de guía introductoria. Correcto. Vemos que realmente cualquier persona que tenga ganas, como decíamos, es capaz de poder desarrollar este máster, que eso me parece genial. Tenemos que hacer que la tecnología sea accesible para todos, no solo para unos pocos. Me gustaría preguntarte, Carlos, en estos cuatro años de máster y otros tantos que tienes de experiencia en este mundo, en este mundo de la tecnología blockchain, ¿cómo ves el futuro desde que tú comenzaste hasta el día de hoy? Bueno, ¿cómo ves que ha evolucionado en esa serie de años desde que tú comenzaste hasta el día de hoy, por ejemplo? Pues yo, por ejemplo, como empresa nosotros, somos muy críticos con el tema de aterrizar proyectos. Es decir, hay proyectos que son técnicamente brutales, pero que quizás no es el momento, ¿no? Es como el coche eléctrico hace tantos años. Bueno, pues lo mismo no era su momento y tenía toda la razón de ser, pero lo mismo no era el momento. Yo creo que con blockchain en estos últimos años se ha aterrizado ese concepto. Pues acabó el boom de las ICOs, acabó un poco el boom de la especulación y eso ha dejado, bueno, pues el camino hacia proyectos más o menos reales. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que con la aparición de las monedas estables, de las finanzas descentralizadas, de proyectos donde realmente sí que se necesita un espejo, ¿no? Un espejo público de lo que está pasando dentro de un proyecto, de transacciones. Entonces, ahí sí que vemos que ha evolucionado muchísimo la tecnología y cada vez se está abriendo más el abanico a la adopción de que cualquiera, desde una forma bastante sencilla, sin entender muy bien quién es blockchain, pueda acceder a diferentes servicios o productos. Sí, eso es muy importante, ¿no? Sobre todo de cara a la adopción. Y volviendo un poco a esta pregunta, hemos visto que ha evolucionado hacia mejor, que pasaron el boom de las ICOs y demás. ¿Cómo ves esa evolución? Ya hablemos un poco más a futuro, ¿no? En el corto y en el medio plazo. Hablemos, por ejemplo, en un par de años y tal vez en 5 o 10 años. Sí, a ver, a nivel empresarial nosotros vemos una clara corriente hacia utilizar este tipo de sistemas o al menos a coquetear con ellos. Lógicamente, en un tanto por ciento bajo, pero bueno, respetable, tiene muchísimo sentido apoyar información, inmutabilidad a los datos, etcétera, etcétera, en empresas. Entonces, sí que vemos que las empresas van a jugar, van a ver, van a consensuar y creo que van a salir bastantes cositas de, bueno, pues de al final tocar la tecnología, ¿no? Que es de lo que se trata. Y luego a nivel particular, creo que la situación post-COVID, ¿vale? Nos va a poner en la tesitura perfecta para explorar otros mundos, sobre todo en el tema de financiación, o sea, el tema de internet del valor, del intercambio de valor digital. Creo que nos va a poner a todos, bueno, nos lo va a poner muy sencillo para poder coquetear con nuevos sistemas, nuevas reglas en el que todos participamos y todos entendemos el funcionamiento y donde quizás las grandes corporaciones poco a poco van a tener que dejarnos, bueno, digamos no tenernos tan atados, ¿no? Simplemente, lo estamos viendo, por ejemplo, en el tema de la economía con las fintechs. Cuando hablamos de blockchain que va a revolucionar, todo el mundo te dice, pero ¿cómo vas a quitar los bancos? Nadie dice de quitar a los bancos. Pero sí que es verdad que los bancos tendrán que tomar otro rol. Lo hemos visto con las fintechs desde el 90, que ahora mismo te venden, bueno, una fintech, te vende un crédito y un banco te vende un teléfono. Entonces, bueno, estamos viendo cómo está cambiando de una forma vertiginosa la tecnología del sistema de finanzas y blockchain yo creo que lo acentúa todavía más. Cierto, la verdad que estamos viviendo un momento de cambio, ¿no? Además, en relación a la que tú comentabas, la situación que tenemos actualmente, pues los cambios van a ser mucho más rápidos, ¿no? Que es lo que estamos viendo. ¿Crees, Carlos, que es un buen momento para la formación? ¿Crees que debemos aprovechar este tiempo y este momento de cambios para formarnos en un máster, por ejemplo, como el que tú diriges? Pues yo creo que es el momento perfecto. No es simplemente para darle publicidad. Yo creo que los hábitos han cambiado. Los hábitos en la formación, por supuesto que también. Hablamos de que, bueno, estar cinco años en una carrera universitaria no es lo que ya toda persona desea. Parece que se hace muy largo, parece que los contenidos no están actualizados. Y cuando hablamos de tecnología pura y dura, como es blockchain, o te vas a un sistema rápido, accesible, y con gente que de verdad esté en el momento para enseñarte, o yo creo que estás bastante perdido. Entonces yo creo que es el momento perfecto. Sobre todo, más que para que también, ¿no? O sea, lo que buscamos es que cuando salgas del máster, el alumno pueda generar un proyecto, pueda generar una idea, una oportunidad. Pero es verdad que sobre todo es para gente que entienda de qué va esto. Es decir, no es que te hablen de, oye, ¿qué es eso de Bitcoin? No, es que vale mucho, vale poco, especulación por duda. No, no, ¿qué es la tecnología? ¿De qué trata? ¿Qué oportunidades me ofrece? ¿Con qué me voy a encontrar en unos pocos años que me van a intentar vender, colocar, de qué manera voy a evitar un fraude digital por Internet? Todo eso yo creo que es bastante interesante conocer la tecnología porque es una tecnología que, igual que el Big Data y otras, bueno, pues va a estar ahí. Y encima con el tema del Internet del Valor, lógicamente va a tener muchísimo más renombre, como ya lo viene teniendo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, Carlos, yo voy a pasar inicialmente a la última pregunta, luego tendremos tiempo porque seguro que hay cosas que se nos han quedado en el camino. Y te quería hacer una pregunta muy sencilla, ¿no? ¿Cuál es el primer mensaje que tú dejarías a una persona que está pensando ahora mismo matricularse o no matricularse en el máster que tú diriges? Bueno, pues como primer mensaje yo creo que debemos de valorar la situación actual, tanto política como económica, para darnos cuenta de que esto cambia, de que esto cambia y lo único que nos ha traído el dichoso virus, es que esto cambie muchísimo más rápido de lo que teníamos pensado. Todos tenemos claro que va a cambiar, no sabíamos más o menos cuándo, bueno, pues yo creo que lo vamos a ver más pronto que tarde. Sí, la verdad que el cambio que estábamos esperando, algunos que llevamos, como es tu caso, como es el mío, algunos años ya en la tecnología blockchain, estábamos viendo ese cambio, pues digamos que el futuro que veíamos ayer es hoy, ¿no? Digamos que es ahora, ¿no? El futuro es ahora. Pues, Carlos, yo no sé, porque seguro que se me han quedado muchísimas preguntas en el tintero por hacerte, no sé si quieres aportar cualquier otro contenido, ¿no? Que amplíe un poco más sobre ti, sobre el máster o cualquier otra cosa que tú quieras transmitir y comunicar a nuestros seguidores. Sí, como puntualización, tanto en el tema de formación para ver posibilidades en el futuro como de proyectos, pensamos que la tecnología ofrece una cantidad de posibilidades enorme, pero también es verdad que la legalidad no siempre te permite, ¿no? hacerlo. Entonces, sí que es verdad que en el máster ponemos mucho enfoque en el sector, bueno, más legal, ¿no? Legal Tech, en este sentido, porque, bueno, pues normalmente la mayor imposición ahora mismo para proyectos de blockchain es la legalidad. Si conocemos la legalidad, por dónde rige y cómo se mueve, tanto en el máster como fuera del máster como empresa, pues podremos organizar bastante mejor el trabajo sobre una blockchain. Cierto, la verdad que es algo, ¿no? Con lo que chocamos es siempre con las dichosas leyes, ¿no? Se debería legislar tal vez a favor de esa tecnología ya que vemos que es el futuro, pero bueno, en fin, los legisladores son los que tienen, como siempre, la última palabra y no nos queda más remedio que acatarla. Bueno, Carlos, pues lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? Estoy convencido además, de hecho, la entrevista es muy buena, creo que eres un gran comunicador y que va a aportar muchísimo valor, ¿no? para nuestros seguidores. Yo aquí te despido y lo he dicho. Muchísimas gracias, Carlos, y nada, estamos en contacto para futuras cosas. Perfecto, nada, muchísimas gracias a vosotros y lo que necesitéis ya sabéis dónde nos tenéis. Venga, estupendo, gracias, Carlos. Chao. Hasta luego. Chao. 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 Gracias.